Bienvenidos amigos a un nuevo video. Hoy vamos a ver como ordenar los clubes de la Liga Inglesa para que queden en orden alfabético. Lo que tenemos que hacer es ir a editar estructura de campeonatos Europa y entramos acá a la Liga Inglesa. Así es la primera que nos sale y vamos a ir ordenando los equipos para que nos queden así alfabéticamente como siempre quedaban en todos los PES. Creo que este es el primer PES que vienen así fuera de orden. Y también les voy a mostrar como cambiar los escudos. Les voy a dejar en el link de la descripción del video un link para que puedan descargar todos los escudos de la Liga Inglesa, de la Primera División por ahora. Después vamos a ir haciendo los equipos de la Segunda División. en el Southampton, falta poco Stocks, Swansea Tottenham, Watford Oh, me comía con el Newcastle. Me comí en Newcastle, va a haber que empezar desde acá. Por eso hay que ir por orden. Este es el Newcastle porque me comí en el Newcastle. Southampton, 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 Swansea Tottenham Watford West Bromwich y West Ham United ¿Sí? Ahí quedaron ordenados Y lo que vamos a hacer es ir a administrador de datos Recuerden que tenemos que tener el pendrive Las imágenes copiadas Vamos a importar imágenes Y vamos a Emblemas de equipo Elegimos ahí el USB en la carpeta WIPES Y ponemos seleccionar las imágenes Y vamos a ir tildando Toda la que corresponden A los equipos de Inglaterra ¿Sí? Ponemos importar Son 20 en total Listo Una vez que importó Volvemos a editar Vamos a editar equipos Liga inglesa Y vamos club por club acá Vamos a escudo Cargar Y tenemos acá El AFC Bornemont Creo que algo así se dice El Arsenal ya viene Nosotros cargamos el escudo igual Tenemos el Brighton Anjo Balbion En la Gaviota Y así con todos los clubes Uno por uno Lo bueno de De ordenarlo alfabéticamente Es que también nos es más fácil Después saber Qué escudo corresponde a cada club En caso de que no sepamos Por ejemplo el Chelsea Es fácil Pero hay unos equipos más chicos Que por ahí no conocemos los escudos Y al estar por orden Alfabético Tanto los escudos Como los equipos Es más fácil ¿Ven? Vamos al siguiente Y es el que corresponde Si no habría que buscar Uno por uno A ver cuál es Sería un poco más engorroso En esta parte Acá tenemos el Everton Un recién ascendido Por ejemplo Este escudo La verdad que no lo conocía Leicester City Liverpool ya viene licenciado Ahí viene el Manchester City Miren cómo va quedando ya La Premier El United El Newcastle Bueno Seguimos así Uno por uno Falta poquito Va bastante rápido Para poder disfrutar Del pez Como corresponde Si tienen alguna consulta Pueden dejarla En los comentarios Esto funciona En Playstation Porque permite Cargar imágenes A través de un pendrive O de un dispositivo USB Cosa que en la Xbox No se puede hacer O por lo menos Konami Asegura que no se puede hacer En ese caso Los emblemas No los van a poder editar Si los nombres Una pena realmente Que la gente de Xbox No pueda disfrutar De pez Como se debe Bueno amigos Así tiene que quedarles La liga inglesa La Premier League Con todos los escudos Y nombres Espero que les sirva Que les haya gustado Pueden dejar su like Comentar Suscribirse Y compartir Nos vemos muy pronto Hasta luego